Imagínate que sacan en Netflix un programa de canto sobre un cantante muy famoso al que se supone que van a grabar cantando en vivo y en directo. Pero cuando de repente llega la parte del espectáculo y van a enseñarte su voz, ponen por encima una voz de un tío o una tía totalmente ajena a esa persona, mientras el otro se lo mueve la boca. ¿Te ofenderías, verdad? Pues aquí pasa lo mismo. Hola, soy Rich y en el vídeo de hoy voy a hablar de Magic for Humans del Mago Pop. La verdad es que no me gusta ser un tío polémico, no me gusta dar mi opinión en temas, pero hoy ha tocado porque este programa me ha llegado al alma. Es un programa que ha salido en Netflix y básicamente voy a dar mi opinión como mago y como parte de este gremio que es el de la magia. Obviamente toda mi opinión va a ser totalmente subjetiva y cualquier persona con otra opinión pues va a tener la misma razón que yo, porque esto al final es cuestión de gustos, de opiniones y de ideas. No obstante voy a intentar argumentar todo lo que digo y no pretendo hacer un vídeo largo sin un vídeo en el que me exprese y yo creo que voy a hablar por más de uno. El Mago Pop lleva mucho tiempo siendo un mago bastante polémico dentro del mundo de la magia donde siempre ha habido gente que lo hatea mucho, es decir, gente a la que no le gusta el Mago Pop. Quiero aclarar que yo soy una de las personas que generalmente he defendido el trabajo del Mago Pop. Lo defiendo en el sentido de entender que hay que adaptarse a los tiempos y cuando tienes cierto estatus tienes que dar un nivel. Por eso cuando fui a ver uno de sus espectáculos en directo me gustó el show, porque fui capaz de verlo desde el lado del espectador y entiendo que sea muy alucinante y que dentro de un espectáculo, yo personalmente, entiendo que está bien utilizar ciertos métodos que no gusten a los magos para satisfacer las necesidades del público. Vamos a tener esta parte en cuenta, ¿vale? Sobre todo para luego, para cuando analicemos la parte del programa de Magic for Humans. Y es que me parece genial que si el espectador recibe la sensación de magia, se utilice el método que sea necesario para hacerle sentir ilusionado. Hay muchos magos que dicen, no, pero es que los magos se pasan la vida entera currándoselo, estando solos, para que luego llegue un mago muy famoso y utilice un método que no sea lícito, como pueda ser un compinche o un corte de cámara. Quiero aclarar que normalmente los magos no utilizan compinches prácticamente nunca. Y si os enteráis de que algún mago utiliza en algún momento determinado, seguramente será circunstancial y no por ello toda su magia es una mentira. Excepto Magic for Humans de Mago Pop. Para mí Magic for Humans de Mago Pop se ha ido totalmente de las manos. No puedo poner los fragmentos del programa porque si no Netflix seguramente me tiraría el vídeo por tema de copyright, pero os voy a animar, tanto si sois magos como si no lo sois, a iros a Netflix a ver el programa y sacar vuestras propias conclusiones. Pero básicamente es como que se han saltado todas las cosas éticas, bonitas y lógicas de la magia para hacer un programa que se parece más bien a una película de Marvel que a un programa de magia. Me he comido 5 capítulos de todo el programa, lo cual me parece un auténtico logro para sacar estas conclusiones. Y os digo que en esos 5 capítulos habré visto unos 5 o 6 efectos reales, teniendo en cuenta que igual hay unos 100 efectos o 70 efectos a lo largo de esos 5 programas. Obviamente estos son números que me estoy sacando de la mente, de mi recuerdo, no son números reales, pero para que entendáis la proporción de realidad del programa. No solo me parece que se le ha ido de las manos el tema de utilizar ayudantes, actores y trucos de cámara, sino es que me parece que lo han hecho de una forma que no queda nada realista. Para hacer este vídeo me he revisado un montón de otros programas del Mago Pop, incluido el que tiene de la gran ilusión también en Netflix, que están genial. O sea, independientemente de que a muchos magos no les guste nada este tipo de programas, a mí me parece que están súper bien, porque realmente consiguen transmitirte a través de la cámara esa sensación de ilusión. Y eso es lo que a mí más me importa. Si un mago tiene un programa televisivo, a mí me da igual que utilice los métodos que quieras. Como he dicho al principio, sí me consigue transmitir la sensación de ilusión. O sea, estamos hablando de que este programa de Netflix tiene momentos en los que el Mago Pop hace supuestos milagros y la reacción de los espectadores es algo así como... Anda... Muy bien, ¿eh? No me puedes entrar y meterme en la fantasía de que vas a parecer un Porsche y que la persona a la que se lo hagas aparecer haga... ¡Ah! ¡Un Porsche! ¡Uh! ¡Toma! No. Al igual que no puedes decirme que te has ido con un momento de monjas y has hecho levitar a una monja. ¿Por qué no? Si hicieras eso, realmente esas monjas empezarían a gritar, a saltar, a tirar agua bendita por todos lados y esa pobre mujer que hubiera volado no habría vuelto a dormir hasta el resto de sus días. Sinceramente y desde mi humilde opinión y voy a entender todo el hate que reciba este vídeo porque entiendo que habrá defensores totales del Mago Pop que vengan a los comentarios a tirar muchísimo hate, creo que se han mofado de la magia. Pero os voy a explicar el por qué. Y es que como digo, el Mago Pop tiene una buena trayectoria de programas y si hubiera seguido la misma dinámica en lugar de coger vídeos de stock baratos y a actores que no saben ni fingir sus reacciones, hubiera seguido haciendo dinámicas parecidas como en los anteriores programas y el programa hubiera funcionado muchísimo porque Netflix es una plataforma con un tirón espectacular y con un presupuesto de locos. En mi opinión y visto desde fuera, con el pedazo presupuesto que pienso que tiene Netflix se podría haber gastado muchísimo más dinero en contratar más cantidad de asesores que le permitieran hacer más trucos reales y no recurrir a trucos de cámara del palo de... o algo así. Y quiero dejar claro que este hate no va para nada contra Antonio Díaz o contra el Mago Pop como tal. Al final yo entiendo que ahí es un conflicto de intereses en el que hay dinero, en el que hay su fama en juego y que es una persona que tampoco puede tener un listón bajo porque ya viene de hacer auténticos milagros en televisión y de hacer un espectáculo muy 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 impactante y entiendo que no puede bajar el listón. Pero hay formas y formas de bajar el listón y yo critico la forma de haber construido el programa, sobre todo teniendo en cuenta que te lo venden como un programa de ilusionismo, ¿vale? Un programa de magia. O sea, hay momentos muy muy heavy, o sea, por ejemplo, hay un montón de trucos que en mi opinión, ni aun viéndole en persona, quedarían creíbles. Pero lo que no tiene sentido es que tires de un coche, es algún triciclo y le pretendas hacer entender a la gente que tú eres Dios y que eres capaz de hacer eso con los ojos cerrados. El Mago Pop tiene unos programas buenísimos como por ejemplo el de la teoría de los 6 grados que para mí fueron programas súper súper chulos en los que el Mago Pop iba haciendo magia a diferentes famosos con el objetivo de conocer a varias de las personas que él admiraba. Cuando le hizo magia a Stephen Hawking, a mí por ejemplo me encantó. O cuando hacía 24 o 48 horas o una semana, no me acuerdo, con personas famosas. Y puede que haya sido Netflix el que le haya dicho, oye mira, no, no, aquí funcionamos así, queremos hacerlo muy impactante y queremos que haya muchos trucos de cámara, muchas cosas así, para que sea esto la hostia y tú parezcas un Dios. Al final ahí el Mago Pop firmó un contrato y es una especie de marioneta y una imagen pública. A mí me ha frustrado muchísimo ver que esa es la imagen que se vende de la magia hoy en día, sobre todo porque España es un país donde hay muchísimo, muchísimo talento con la magia y hay gente muy, muy buena. Por lo que me da pena que se esté promocionando un tipo de magia que ni siquiera lo es cuando la gente se está perdiendo la magia de calidad que tiene este país. Entiendo la magia comercial, entiendo que tenga que haber programas de televisión, pero muchísimos magos han demostrado que se puede hacer magia televisiva buena sin tener que estar mintiendo constantemente a la cámara. Lo interesante es que lo veáis y que vosotros mismos juzguéis, pero a mí personalmente vender un programa de magia en el que muchos de los espectadores son ellos los que están haciendo el truco por ti, me parece vergonzoso. Me parece mentir al público a la cara y me parece una farsa. Y por eso quiero hacer este vídeo públicamente arriesgándome a que como digo seguramente vaya a haber mucho hate en los comentarios. Porque yo no digo que yo quiera estar en el lugar del Mago Pop, yo no digo que yo lo haría mejor, yo no digo que hubiera otra persona en su lugar que lo haría mejor. Solo digo que pienso que el programa que le han dejado hacer al Mago Pop en Netflix podría haber tenido muchísimo, muchísimo más potencial y haber dejado la magia en mucho mejor lugar que lo que han hecho. Solo he querido dar mi opinión porque pienso que no es lo que a mí me gustaría estar recibiendo si yo fuera un usuario de Netflix y quisiera ver magia y ya está. Si queréis ver una reacción real dentro de ese programa tenéis cuando le hace magia a Cristinini. Ahí, que hace trucos reales, se nota que Cristinini lo flipa y se le cambia la cara y se vuelve loca. Pero es que la cara de asombro es una cara muy específica y no tiene sentido que de repente le llegues a alguien, le hagas una transformación imposible de un objeto o te bebas su bebida a distancia y su reacción sea algo así como... Hola tío, como mola. O te saques un skate de la nada, se lo regales a un skater y su reacción sea un... Bueno, ¿puedo quedar? Gracias tío. No, tío, no cuela y no tiene sentido que en la vida real hagas desaparecer una moneda y la gente se vuelva loca y tú hagas aparecer un Porsche y el tío casi ni sonría. Dentro de Netflix tenéis otros shows de magia, por ejemplo el show de Radagast que mezcla magia y humor y es buenísimo o los shows de Derren Brown que están enteros en Netflix y son una auténtica pasada que os recomiendo por completo. Dejarme en los comentarios lo que opinéis, yo también quiero leer vuestras opiniones. Si veo comentarios insultando o faltando el respeto, no les voy a hacer ni caso. Y dicho esto, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!